Música Las puertas llenan todo De aburrimiento y de felicidad La residencia, pobre tierra de por medio En distancia, por salvar Sin motivo aparente, cualquier tarea Suena meta inalcanzable Si el reflejo en el espejo No resuelta familia Música La residencia, pobre tierra de por medio Si el reflejo en el espejo No resuelta familia Fuera de control Puesta asimilar Que entre tanta duda No tiene sentido huir Y conoce las causas Cobarde, cobarde Abandona tus plegarias Cobarde Falsos pretextos Erudir responsabilidad Falsos pretextos No quedan dioses que vengan Fuera de control Fuera de control Y entre tanta duda Y entre tanta duda No tiene sentido huir Y conoce las causas Cobarde, cobarde Abandona tus plegarias Cobarde Cobarde ¡De fuego! ¡De fuego! ¡De fuego! ¡De fuego! ¡De fuego!